El representante permanente de China ante la ONU, Ma Jaoxiu, manifestó que su país se opone a la interferencia extranjera en los asuntos de Venezuela. El enviado chino pronunció estas declaraciones durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en la nación sudamericana. China insta a todas las partes correspondientes a que sean racionales y a que mantengan la calma. La situación en Venezuela pertenece a los asuntos internos de ese país. Los asuntos de Venezuela deben y solo pueden ser elegidos y decididos por el propio pueblo venezolano. China confía en que todas las partes contribuyan más a la estabilidad de Venezuela. El representante permanente de China ante la ONU destacó que mantener la estabilidad y el desarrollo de Venezuela ayuda a los intereses de todas las partes involucradas. China asimismo apoya los esfuerzos emprendidos por el gobierno venezolano para perseverar en la soberanía nacional. La independencia y la estabilidad. De igual manera, el enviado chino puntualizó que la situación en el país sudamericano no constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. La reunión se convocó a petición de Estados Unidos y de algunos otros países. CGTN en español. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.